Mi hija tuvo un momento que sentía que todo era complicado. O sea, por Dios, ya basta, ya basta de tanto ch***. Estoy pidiendo lo necesario y lo que mi hija merece. Si ella está esperando que mi hijo o que yo, veamos por ella, pues está equivocada. Las declaraciones de Natalia Sutil en contra de Sergio Mayer Mori no han parado. Y es que ahora el gran Sergio Mayer salió a apoyar a su hijito, asegurando que puede interponer una querella legal en contra de Natalia. No solamente por hacerlo quedar mal ante la prensa, sino también porque supuestamente Natalia se quedó con una camioneta, la cual por supuesto no le pertenece a ella. Mi hijo tenía 17 años, era menor de edad. Ella era una mujer casada, se estaba divorciando, tenía 28 años. El pasado 10 de agosto, Natalia públicamente señaló a Sergio Mayer Mori de haber incumplido con la manutención de la hija que tienen en común. El exdiputado Sergio Mayer no se quedó de brazos cruzados y apoyó 100% a su hijo. Hablando de feminismo y hablando de igualdad, ¿qué hubiera pasado si mi hijo hubiera tenido 28 años fuera acá? Fue durante una nueva emisión del matutino de Televisa Hoy que Sergio Mayer también aseguró que Sutil no ha querido aceptar unos documentos en los cuales él y su hijo quieren arreglar con Sutil la manutención de su hija Mila. Y es que Sergio Mayer asegura que su hijo en todo momento estuvo dispuesto en repartirse los gastos con la menor. Y qué triste y qué lamentable que un tema tan personal, un tema tan privado. En esa entrevista Sergio Mayer dijo lo siguiente también. Si tiene algún problema, ¿no crees que lo correcto es hacerlo a través de los tribunales? ¿Por qué tiene que hacerlo en los medios? ¿Por qué a través de redes sociales? A eso se le llama chabaje. ¿Por qué no va y presenta un documento? Ella ya dijo y declaró que le prestamos un documento a nosotros y que ella no lo quiso firmar. Porque él siempre ha sido muy cuidadoso, es igual que su mamá. Yo sí hablo, yo sí digo. Por supuesto Sergio Mayer no perdió la oportunidad de estar frente a cámaras y micrófonos para también señalar a Natalia de que la relación que ella tuvo con su hijo no fue legalmente correcta. Y es que Sergio Mayer morí era menor de edad mientras Natalia ya tenía 29. Ella no es mi hija, no es mi nada, es la madre de mi nieta, yo veo por mi nieta. Sergio Mayer aseguró que eso fue completamente ilegal, que si las cosas hubieran sido al revés, un caso muy diferente hubiese sucedido. Si ella está esperando que mi hijo o que yo veamos por ella, pues está equivocada. Para finalizar un poco esta gran polémica y su encuentro con medios de comunicación, el también ex integrante de Garibaldi dio a conocer que hace más de un año le prestó a Natalia una camioneta que le pertenece a él, pues ella aseguró que no podía llevar a su hija a la escuela porque no tenía cómo hacerlo. Supuestamente aunque Sergio Mayer le ha pedido en varias ocasiones la camioneta, Natalia no se la ha querido devolver, en ocasiones anteriores el también político ha mencionado que la modelo también lo ha bloqueado de redes sociales para que él no vea a su nieta en dichas plataformas. El pasado 10 de agosto Natalia Sutil aseguró que Sergio Mayer morí no le daba ni un solo centavo para la manutención de la hija que tienen en común llamada Mila. Esto causó sentimientos encontrados en Natalia, pues empezó a decirle a los medios de comunicación que Sergio Mayer morí se estaba comportando demasiado irresponsable, tanto con ella como con su hija Mila. Desde hace ya tiempo los dimes y diretes no han parado y ahora que Sergio Mayer dio a conocer estas declaraciones. Lo único que estamos esperando es saber qué dice Natalia, para ver si Sergio Mayer morí también dice algo al respecto. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando clic aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.